Los seres de luz simplemente dedican todo su tiempo y energía de vida a dar el ejemplo de amor en manifestación. Por eso, tú que eres la luz, la luz divina en manifestación, en cada acto de amor que irradias hacia tu entorno y hacia tus semejantes, tienes la oportunidad de mostrarle el camino a todos aquellos que coexisten contigo en tu entorno. Tanto aquellos que percibes como los que no percibes a través de tus sentidos físicos. Aquellos que aún viven bajo el dominio de sus egos y que permanecen aún en la oscuridad y no han descubierto su grandeza divina interior y su propósito, simplemente continúan dilapidando el tiempo y la energía de vida en cuestiones mundanas que no ayudan para nada a su propia evolución, ni tampoco lo ayudan al individuo a cumplir con su propósito y con su parte en el plan divino de luz y amor del Padre Creador. Los seres de luz unifican a través del ejemplo más que de las palabras, porque las palabras convencen y los ejemplos arrastran. Entonces, aquellos que se autodenominan seres de luz y aún permanecen entretenidos y distraídos en cuestiones mundanas como conseguir dinero, como la búsqueda permanente de apariencia, aún no han despertado y están perdiéndose la oportunidad de ser ellos quienes unifiquen al total bajo el techo del amor. Estés donde estés, más allá de la coordenada de tiempo y espacio que ocupes, ven, ven, ven a amar en la conciencia y la acción, a través de cada pensamiento, sentimiento, palabra y acción de amor. La luz eres tú. Pero la luz ha nacido y es para guiar, para manifestarse y compartirse, para la atención de las necesidades de aquellos que sufren realmente, que sufren igual o más que nosotros. La luz eres tú. Te amo. Allí en donde estés.